Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los jeans, una prenda de vestir que ha cambiado nuestras vidas de formas que ni siquiera imaginamos. Prepárate para descubrir quién inventó los jeans, cómo han evolucionado, su impacto en la sociedad y muchísimo más. Comencemos por el principio. ¿Quién inventó los jeans y cuándo? La historia nos lleva a Levi Strauss, un inmigrante alemán, quien en 1853 se encontraba en San Francisco, California, buscando nuevas oportunidades. Fue allí donde Strauss se asoció con Jacob Dedes, un sastre local, para crear un par de pantalones resistentes con remaches en los puntos de mayor tensión, como los bolsillos y las costuras. Este invento revolucionario fue patentado en 1873 y marcó el nacimiento de los jeans tal como los conocemos hoy. ¿Pero por qué se llaman jeans? El nombre proviene del tejido de algodón resistente llamado Serge Denimes, que se producía en la ciudad francesa Denimes. Así que, la combinación de Denimes se acortó a jeans. Por otro lado, el término pantalón vaquero se relaciona con la palabra vaquero utilizada en el oeste de Estados Unidos para referirse a los vaqueros que los usaban en su trabajo. Los jeans también son conocidos con otros nombres alrededor del mundo. En el Reino Unido, se les llama Dunkerese, mientras que en Australia y Nueva Zelanda son overholes. En algunos países de habla hispana, se les conoce como vaqueros, mientras que en otros, simplemente como jeans. Así que no importa cómo los llames, todos nos referimos a esta prenda icónica. Los primeros jeans eran simples y robustos, diseñados principalmente para trabajadores y mineros. Sin embargo, con el tiempo, evolucionaron para adaptarse a las tendencias de moda. En la década de 1950, los jeans comenzaron a popularizarse entre los jóvenes como una declaración de rebeldía y estilo. Fueron un símbolo de la contracultura en los años 60 y 70, y desde entonces, nunca han dejado de estar de moda. Hoy en día, los jeans vienen en una increíble variedad de estilos, diseños y materiales. Desde los ajustados skinny jeans hasta los holgados y cómodos boyfriend jeans, hay un par de jeans para cada ocasión y tipo de cuerpo. Además, los jeans se han vuelto tan versátiles que tanto hombres, mujeres, niños e incluso bebés pueden lucirlos con estilo. No discriminan por sexo, edad ni raza. Entonces, ¿cómo serán los jeans en el futuro? La tecnología está desempeñando un papel importante en la evolución de esta prenda. Ya estamos viendo jeans inteligentes que pueden monitorear la salud o ajustarse automáticamente para un ajuste perfecto. La sostenibilidad también está en el horizonte, con jeans hechos de materiales reciclados y procesos de producción más amigables con el medio ambiente. En definitiva, el futuro de los jeans se perfila como una combinación de estilo, funcionalidad y responsabilidad ambiental. Ahora hablemos del impacto de los jeans en la sociedad. Su versatilidad los ha convertido en un elemento básico en el armario de casi todos. Los jeans son la elección perfecta tanto para eventos casuales como formales. Puedes combinarlos con una camiseta para una salida de fin de semana o con una blusa elegante para una cena importante. Esta versatilidad ha permitido que los jeans trasciendan generaciones y fronteras. Además, los jeans han tenido un impacto significativo en la industria de la moda. Grandes diseñadores han incorporado jeans en sus colecciones de alta costura y las marcas de moda han experimentado con diseños innovadores. Los jeans se han convertido en un lienzo para la creatividad y la expresión personal. Sin embargo, los jeans no son adecuados para todas las ocasiones ni para todos los lugares. En climas extremadamente calurosos o fríos, pueden resultar incómodos. En ciertas ocasiones formales, como bodas o eventos de etiqueta, es preferible optar por pantalones más elegantes. Pero en la mayoría de las situaciones, los jeans son una elección sólida y versátil. Hablemos de un dato curioso, ¿sabías que el país que más jeans utiliza es Estados Unidos? Los estadounidenses tienen una verdadera pasión por los jeans, y esto no es sorprendente dado que es el lugar de nacimiento de esta prenda icónica. En cuanto a si son la prenda de ropa más vendida, los datos varían, pero es indudable que los jeans tienen una presencia constante en los armarios de todo el mundo. Hablemos ahora de algunas curiosidades sobre los jeans. ¿Sabías que existe un par de jeans extremadamente caros diseñado por la marca EPO Jeans con diamantes incrustados que se vendió por un millón de dólares? Si estás disfrutando de este video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte al canal Inventónicos para no perderte futuros viajes a través de la historia de la innovación. Hablemos ahora del impacto cultural de los jeans. Los jeans desempeñaron un papel icónico en la cultura pop con estrellas como James Dean y Marlon Brando luciéndolos en pantalla grande. Además, la imagen de los jeans ajustados de Levis 501 se ha convertido en un símbolo de la juventud rebelde. En la música, artistas como Bruce Springsteen, Audis Prasley y Madonna han contribuido a la asociación de los jeans con la música rock y el espíritu libre. Los jeans también han sido utilizados como un lienzo para la autoexpresión, con parches, pintura y bordados que cuentan historias personales. El dato curioso sobre los jeans está relacionado con los jeans más largos. Esto está registrado en el libro de los Records Guinness y miden impresionantes 105.7 metros de largo. Así que Inventónico, la próxima vez que uses unos jeans, recuerda su historia y todas estas curiosidades. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje a través de la historia y curiosidades de los jeans. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. En la descripción encontrarás enlaces útiles que te llevarán a recursos y productos relacionados. La aventura Inventónica no ha terminado puedes continuarla dando click al siguiente video.